Tenemos a Aiden para la extracción. Calma, solo tienen un equipo, estaremos bien. Ah, ¿y si no es así? Turbolase. Este lugar está muy bien defendido. Este lugar está muy bien defendido. Claro. Eso explicaría por qué el imperio sigue aquí. Bien, esa fue buena. No hagas ruido. Las exigencias del imperio están por encima del suministro. ¡Ya vamos! ¡Lanza una granada de humo! ¡No podrán ver nada! ¡Haga destrucción! ¡Enemigo pesado! ¡Haz los humos, general! ¡Nos debemos! ¡No puede ser abatido! ¡No levanten la cabeza! ¡Vamos! ¡No levanten la cabeza! ¡Abre el fuego! ¿Y yo sigo siendo general? Bien, yo te sigo. Mira esta vieja cadena. El imperio la usaba para fabricar AT&T. Está rota. No podemos entrar. Si ponemos en marcha la línea de montaje, nos llevará al interior. Aquí. Entra en la cabina. ¿Puedes moverte? Tu capa me estorba. Lo sé. No tiene sentido del espacio personal. Pero tengo un gran sentido del estilo. ¿Qué dijiste? Las instalaciones no están abandonadas. Están produciendo. Bien, entonces robamos las almas y paramos la fábrica. Fácil. Eso dijiste tú de rescatar a Han Solo del Palacio de Java. Nos las arreglaremos, como siempre. Cuando estás tú, nunca sale nada según los planes. ¡Ahí! Es la terminal central. Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí. Solo hay que burlar a todos esos stock truples. ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡De pronto la acción! ¿No lo extrañabas? No lo extrañaba, en absoluto. Esta es nuestra palabra. ¡Qué suerte! Esta es nuestra palabra. De un equipo de asalto. ¡A cubierto! ¡Dijiste fácil! ¡Dale! ¡Una granada de humo! ¿Quieres? ¡Ah! ¡No! ¡Un equipo de asalto! ¡Ah! ¡Na ganador de asalto! ¡A ganador por eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Los sistemas de lava están al 100% y los de bombeo están operativos Controlen su estabilidad para evitar derrames catastróficos Puede que las bombas de lava sean justo lo que necesito ¡No los dejen disparar! ¡Suscríbete al canal! ¡No los dejen! Bueno, hablemos de tu plan Estoy en ello Bueno, sea lo que sea, estaría genial que no nos mataran Bueno, a ver qué hace esto El flujo de lava funciona al 100% Se va a desbordar Problema solucionado ¿Vas a inundar la fábrica con lava? No, solo voy a cerrar ¡Con lava! ¿Qué hay de las armas? ¿Aiden las quiere para la república? Luego me disculpo No podemos permitir que el imperio tenga estas armas ¡Va a Keith on the right! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 El nivel de inspección de lava aumenta y la línea de producción peligra. Se recomienda una evacuación. Atención, los niveles de lava se ven atendidos. Las comunidades de esta plática de inspección evacuadas de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Avisto! La unidad del centraje B se fundió. La conducción se detuvo. ¡Se perdió el cargamento! ¡Retirada! ¡Cuidado con el humo! ¡Me acabó el ataque! Si posiciono bien ese caminante, debería poder cruzar. ¡Mmm! No funcionó. Quizás sea este botón. ¡Ah! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Aquí está bien! Así está bien para mí. ¡Ship! ¿Encontraste un vehículo? ¡Nuevo plan! ¡Nos vemos detrás! Cerca de la línea de montaje. ¡Mira! Voy a asumir otro riesgo enorme. ¡Shwee! ¡Podría besarte! Muévete, yo manejo. Esto va a ser divertido. ¡Dirígete al transportador! ¡Llévanos a terreno elevado! ¿Y yo qué hago? Llama a Aiden y dile que estamos listos para la recogida. Será un placer. ¡Aiden! ¡Es hora! Genial. ¿Cuántas armas vamos a recoger? Ah, cero. Parece que las fundimos. ¿Y entonces qué vamos a recoger? Un durociano desesperado. Yo no creo ridículo con capa. Fui muy clara en cuanto a los parámetros de la... ¿Aiden? ¿Aiden? ¿Sigues ahí? ¡La perdí! ¿Qué fue eso? Eso suena a mi plan, funcionando a la perfección. ¡Apúrate, Calrissian! ¡Apúrate, Calrissian! ¡Apúrate, Calrissian! ¡Suscríbete! 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 El volcán va a entrar en erupción, ¿no? Mejor no me lo digas. Que sea una sorpresa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrúzganse! ¡Firme! ¡Atrúzganse! 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 A menos que este caminante pueda volar, creo que no nos quedan opciones. ¡Atrúzganse! ¡Atrúzganse! Si yo muero, al menos tú también. Vaya, gracias, amigo. ¡Ah! ¿Ves? Te dije que estaríamos bien. Destruir la fábrica tuvo más impacto de lo esperado. El Almirante Akbar ordenó que todas las naves de la República vayan a Yaku. La flota imperial entera está ahí, sin el equipo que hubiera recibido de Solost. Supongo que mi padre estará ahí. Pero atraparlo ya no es nuestra prioridad. Esta batalla podría ser el fin de la guerra. entre... ¡Garabast! Estoy recibiendo llamadas de auxilio. Son demasiadas. Del, el Corvus es tuyo. Cubre el cielo. Seguí yo a la superficie. Espera un momento. Aiden. Asegúrate de regresar. Y tuve que haya una nave para hacerlo. Oye, Shri, ojalá también sobrevivas a esta misión. No es tan peligrosa. Gracias, Del, tu amistad significa mucho para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! No fue el mejor comienzo. Oye, seguimos vivos. Del, ¿dónde podemos ayudar? Detecto dos palizas de emergencia cerca de tu posición. Vamos a echar un quitazo. Con eso bastará. Aiden, ¿está siguiendo alguna señal? ¡Gombarderos! ¡Allá vamos! ¡Gaño! ¡Facto directo! ¡Objetivo eliminado! ¡Facto directo! ¡Bien! ¡Se acabó! Comandante, el destructor estelar abatido está desplegando bombarderos en una instalación de investigación imperial en la Cordillera del Carbón. Esa instalación es un objetivo clave para la República. Aiden, ¿podemos eliminar esos bombarderos desde el hangar? Buena idea. Busca un sitio donde aterrizar. Buena idea. ¡Se... 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 Se... ¿Qué fue idea mía, pero cómo vamos a acabar con ese hangar? Entramos y registramos los escombros en busca de detonadores remotos. No saben que estamos aquí. Bien, no te alejes y espera a que yo dispare. Los bombardeos mantienen a raya la república por el momento. Reúnan todo el equipo que puedan. Hay que estar preparados cuando llegue el transportador de evacuación. ¡Ese es un pesado! ¡Vienen cohetes enemigos! ¡Miradón! ¡Un enemigo pesado! ¡Venadón! ¡Necesito algo de curación! ¡Eso está mejor! ¡Fuego! ¡Es una horten! Ese era el último. El camino hacia el hangar está despejado. Necesitamos esos detonadores. Aquí hay detonadores. Eso no va a ser suficiente. Atento, vienen más. Más detonadores. Más explosiones. Hora de acabar con el hangar de una vez por todas. ¡Genial! Un cazataya allá arriba. ¡Armas pesadas! ¡Ya! ¡Necesito curarme! ¡Sniper en la zona! Te lo agradezco. ¡Ajata! Seguro que no lo vieron, Benny. ¡Aquí está! 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 ¡Sigue así! ¡Ya casi terminamos! ¡Sigue así! ¡Júrame, camarada! Te debo una. ¡Gracias por esto! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Fuego intenso! ¡Fuego intenso! ¡Tenemos que movernos, comandante! Espero que hayamos colocado suficientes detonadores. ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Felicidad esto que siento! ¡Sigue así! 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 ¡Sigue así كان ¡Sigue así! ¡Volta de estira! ¡Qué policía! ¡J Bever muchísimo! Los enemigos! ¡Personal! ¡No se ha escuchado! ¡La últimahatta! ¡Suscríbete al canal! ¡Az-Az! ¡Se aproximan al lugar del impacto! Cúbranos, Capitán. Vamos a aterrizar en su posición. Gracias, Comandante. Nos derribaron de camino a la cordillera del Carbón. Los llevaremos allí. ¡No podemos evacuar hasta que los caminantes hayan sido destruidos! Entonces necesitamos un ataque orbital. ¿Y tus macrobinoculares? ¡Los dejamos cuando nos movimos a esta posición! ¡Suscríb y yo nos encargaremos! ¡Quédense aquí y denos fuego de cobertura! ¡El olvido empezado! ¡Los encontré! ¡Suscríb, ponme en contacto con la flota! Escuadrón Infernal llamando a Starhawk Command. Solicitamos un ataque orbital. Aquí en Starhawk Command. Tiene permiso para realizar ataque orbital. Señale el objetivo y le lloverá fuego. ¡El ataque orbital destruirá a esos Ad-Ad! ¡Tienen más Imperiales! ¡Tienen más Imperiales! ¡Se siguen viniendo! ¡Golpea de nuevo, Eden! Los caminantes están demasiado cerca. ¡Viva! ¡Firmado! ¡Ah! ¡Destruido! ¡Ah! ¡Genial! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Viva! ¡Listo! ¡Listo! ¡El segundo AT-AT cayó! Comandante, no podemos hacer nada más. Starhawk Unity en marcha. Es todo lo que necesitamos, Starhawk. Gracias. Salvaron muchas vidas. ¡Escuadrón! Nos retiramos a la zona de evacuación. ¡¿Por aquí?! ¡Dell! ¡Saquemos al Capitán Lindsey de aquí! ¡Estoy listo para la extracción, comandante! ¡Refuerzos Imperiales! ¿Sigues viva, comandante? Hola, Capitán Lindsay. Bienvenido al Corpus. ¡Vamos, Capitán! ¡Llégame, Capitán! ¡Sripp, ayúdanos a llegar al Corpus! ¡Hecho! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Dell no puede despegar contigo ahí, comandante! ¡Gracias, comandante! No hay de qué, Capitán. ¡Buena suerte! Shripp, volvamos a las naves. ¿Podemos hablar de ese ataque brutal un momento? Claro que hay con él. Creo que es lo mejor que he visto en toda mi vida. Suena casi como si te estuvieras divirtiendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Shripp, reagrúpate con el Corpus. Del, averigua dónde podemos ayudar. ¡Buen trabajo! El Capitán Lindsay y sus hombres están tomando la cordillera del carbón. No podría haberlo hecho sin ti. ¿O sin ti? ¿Qué tal va ahí arriba? No lo sé seguro, pero... Creo que el Imperio va perdiendo. Creo que tienes razón. Lo noto. Ya casi termina. Hoy, el Imperio morirá. Más vale tarde que nunca. Comentan de problemas. ¿Qué fue eso? Es tu padre. Nos encontró. El almirante va a enviar bombarderos por el Corpus. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. Sí, comandante. Sí, comandante. El Imperio ha batido. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. No. Adiós a los bombarderos. ¡Aún no! Hay otro escuadrón viniendo hacia aquí. ¡A con el corpus! ¡Gombardero abatido! ¡Hasta la vista! ¡Uno menos! ¡Alejen a esos bombarderos! Bueno, ¿quién sigue? Se aproxima a otro escuadrón Tile, pero hay algo distinto. ¡Van directo a ti! ¡Uno! ¡Hola, Aiden! ¡Hask! Sabía que no dejarías pasar esta oportunidad. ¡Tréeme! Él y tú son la menor de mis preocupaciones. Aquí está pasando mucho más de lo que alcanzas a entender. ¡Escuadrón, ¡ataquen! ¡Los tenemos! ¡Trés! ¡Feliz! ¡Escuadrón! ¡A padecador! ¡Padecador! ¡Má padecador! ¡Va! ¡A padecador! ¡Suscríbete! ¡A padecador! ¡Gracias! 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 ¿Me recibes? Eiden, ¿estás bien? Estoy bien. Bien. Mira alrededor. Ya falta poco. Aún no. Pon el Corbus a salvo. Acabaré con lo que empezamos. Iré por mi padre. No lo vale, Eiden. Debo intentar. Vete ya. Bien. Retirada. ¡Gracias! 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 ¡Aiden! Estoy bien, Dale. Voy a encontrar algún modo de entrar. Tu y Shreve rastreen la siguiente señal de emergencia. ¡Aiden, no! ¡Volveremos por ti ahora mismo! ¡No! ¡Es una orden! ¡Droiden, desactiva la comunicación! ¡Aiden, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Los veo. ¡Los rebeldes están abordando a Magali! ¡Sáquenlos del plazo! ¡Aguanta! ¡Susura! ¡Me pese, cabrón! ¡Cúrame! ¡Ah, bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Necesito curarme! ¡Te lo agradezco! ¡A dónde piensas, Alberto? ¡Tú debes retirarme! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Cúrame! ¡Bien hecho, Doide! ¡Doide! ¡Rivenlo! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay, no! ¡Mangoürer, no! ¡No hay escapatoria! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Jaf! ¡Jaf! ¡Eso está mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!